¡Muy buenas! ¡Deathpixarbrato! Estamos en un nuevo vídeo de Binding of... Un momento... ¿Vale? Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Binding of Isaac Sin más Que de DLC obviamente Wrath of the Lamb Con la edición Eterna Que es la última que salió cuando salió Afterbirth Y estamos en el Isaac original ¿Por qué? Pues porque vamos a llegar a los 20.000 Suscriptores y teniendo en cuenta que el Isaac Rebirth es el que ha lanzado Mi canal, el que ha taputado un poquillo Mi canal, ¿no? En cierto momento Pues creo que le doy bastante a este juego Y vamos a volver a los orígenes, vamos a volver al antiguo Que hace mucho que en un juego realmente Este es mi save más... Este es el save Que yo tengo de jugar al antiguo porque lo jugué bastante Menos que el Rebirth, porque fue cuando lo pillé y tal Y está Después de derrotar al corazón un par de veces No mucho más, ni siquiera tengo Aitlips desbloqueado Ni he matado a Isaac nunca Ni nada de eso, obviamente este juego Es más sencillo, en principio tiene menos cosas Que el otro, pero también tiene muchos menos Items rotos, eso hay que tenerlo en cuenta Y bueno, vamos a ver que podemos hacer una partidita aquí Y ya veré, a lo mejor subo más vídeos Terminando de pasarme el Platinum God de este juego O no me acuerdo si era el Golden God No sé ahora mismo cuál era, no lo recuerdo Creo que era Golden God o Platinum God, no me acuerdo de verdad Pero bueno, vamos a empezar una partida Vamos a ver los desafíos, ni me acuerdo Vale, no me acuerdo cómo eran los desafíos Ya los haré, no hice ninguno tampoco en su momento O sea, muchas cosas que me faltan por, mira Stats, muerte 176 Tres veces matado al corazón de mamá solo 157 ítems Mira, estos son los endings que tengo Secreto desbloqueado 37 de 103 O sea, me falta un montón de mierda Colección de ítems Pues estos son los ítems que tengo por aquí en la colección Pero como veis el Afterbirth tiene como el triple de ítems Es increíble Opciones, estos son bla 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 La música obviamente la voy a dejar La música de este juego considero que es Diría, bueno, el Rebirth barra Afterbirth tiene unas canciones muy buenas Pero en general este juego Un momentito, tengo algo en la cámara Este juego también tiene cosas brutales Así que no hay que menospreciarlo Vamos a jugar una partida, obviamente, con Isaac Está el modo difícil Que no lo voy a tocar mucho aún Porque no sé No sé bien cómo va Vale Se juega con teclado Dios, ¿ya veis el lag que da esta mierda? Que bien hemos empezado Como está hecho en flash Da bastante lag el juego de por sí De realidad no hace mucho ruido con el teclado Pero bueno, si hago un poquillo ruido Pues sus aguantáis ¿Veis todo este lag? No es mío, es del juego Bueno Es pelunki hat Madre mía, todo el lagazo Wow Es feo, ¿eh? El lag se nota un montón Esta música En fin Un lag así con el Isaac original, tío La verdad es que Mola, mola Uf Estoy ando como un tonto Aquí no tengo ni mod de las estas ni mierda Aquí os aguantáis Y ya está Isaac Isaac Vamos a ver qué vos es Isaac Eso Es súper fuerte, ¿eh? Súper, súper fuerte, tío Bueno, yo oigo una música súper fuerte Me mareo un poco el hecho de que vaya Los FPS están raros Porque no estoy acostumbrado Pero el juego en sí es bonito, tío Ah Oye, el Duco Flies me ha salido mejorado, ¿verdad? A que me matan A que matan Nomás empezar la partida Estoy haciendo mucho el imbécil Mejor nos relajamos un poco Qué grande es la música, macho Uf Cuidado Gracias Ha aguantado un montón este Duco Flies, ¿eh? A mí no me toca el nariz También las moscas No sé Creo que no lo ha aguantado más, ¿verdad? Las bombas también funcionan Mala distinta Hay que tener cuidado con eso Hay que tener mucho cuidado con todo En fin Dios Como me siguen, ¿no? Cuidado Deja de sacar moscas, desgraciomana Qué recuerdos ¡Ah! Que muero todavía ¡Ay, que nos morimos! ¡Ah! Que todavía liamos Que todavía liamos Me cuesta mucho seguir el rastro De donde van a ir mis lágrimas En serio Si no, este juego está mucho menos pulido que el otro, tío ¿En serio, leche? ¡Arida, arida! ¡Toma vida! Y para todo ¿Daño? No, pero... ¡Uf! Me he saltado en la sala Una sala secreta, tío Aquí no son tan valiosas Como en el revilce De todas formas Tampoco me estoy poniendo Las cosas ¡Para papá! ¡Tarán! ¡Se ha quedado fuerte todo! Lo bueno del Isaac este Es que puede tener vida infinita O sea, puede tener como la vida Hasta que te salga en narices Porque hay ese bug Que nunca quitó Lo cual es curioso ¿Se ha mandado una ya de Free o algo? Ah, no, no Yo no Mira, OnePlus One Free No sé de qué ha sido Vale Hay muchas cosas de las que no me acuerdo de este juego Y eso digo Tampoco he jugado tanto a este juego Como para hacérmelo muy bien Porque he jugado Nada 30 horas creo que jugué Y claro Yo entré al River sabiendo más ya del juego Porque hay muchos que me decían Oye, ¿cómo Mejoro en tal? Yo es que ya entré sabiendo un poco más Cómo jugar Y las mecánicas De todas formas Esta es mi primera partida De la Isaac subida al canal Y las moscas son más difíciles En este también, ¿eh? Es que hay velocidades A las que no estoy acostumbrado Llamadme quejita Voy a abrir esta sala secreta Mirad de keeper, tío Antes de ser keeper ni nada Era bonito así el juego en flash Tenía su encanto Pero claro Es que petaba con cualquier mierda Vale ¿Dónde puede estar mi sala del tesoro bonita? Las moscas de este juego Por lo pronto me dan más asco Porque van más rápido, creo Tienen bastante más Más velocidad Y el no más que les mete Al pegarle es mayor También, me parece O sea, molestan Molestan un poquillo Sí, señor Joder, fiesta Se ha lagueado, tío Se ha lagueado nada más entrar Me he cagado en la madre Y me parió Que, que Yo voy con un PC muy potente, coño Yo tiro el... Ay, yo tiro fuego Casi cualquier juego Que te quieras Entre FPS Pero esto ¿Dónde diamantes? Esto el PC dice Lo siento demasiado No puedo Sálvenme Joder, pues la sala Solo va a estar en el último lugar En el que mire Vaya mala pata, tú Que sonido más grave, ¿no? ¡Uf! Qué bonita Es la música De este Isaac Es que Por lo mejor la de eso otro me gusta más Del resto no tengo mucho recuerdo Lo digo Yo he sido Es que ahora mismo estoy viendo un video Digo, madre mía, qué fácil es este juego ahora, ¿no? ¡Guau! ¡Te quiero! Vamos a dejarnos ahí eso y luego venimos a por el corazón Ese ¿Eh? ¿What? A eso que no había cambiado el tamaño Vale, ese wea así lo hace saliendo de sala ¡Uh! ¡Darry Junior! ¡Dios! ¡Ah! Sí, vaya La diferencia, ¿sabes? De la de este un chocolate del... Se disfruta menos jugando a este, ya lo digo Pero lo he hecho por nostalgia, más que nada ¡Qué macho, macho! Pero se disfruta bastante menos jugando a este Me va a salir una sola sala del demonio En todo el rato Lo que pasa es que no sé si aquí funcionan igual que en el... No he mirado, la verdad ¡Joder! Es que, claro, apenas se ve si la caca está bien o no Estoy acostumbrado a otro nivel de cosas Y aquí la movida es mucho más chunga, tío Esto es súper raro ¡Ah! ¡No! Más vida, ¿en serio? Y más vida que voy a pillar Otra cosa no Pero inmortal voy a hacer un rato Dios, ¿y el rato ese que se tira entre cambios de pantalla? Es feísimo, ¿eh? Pero la debida que llevo ahí encima ¡Me cago en! Venga, más vida ¡Vámonos ahí! Esa, la secreta no me va a entrar ¡Vámonos! Vamos a ver qué hay O dinero Sigo teniendo la carta, ¿no? Voy a... Voy a usarla Otra vez no, tío La historia no Vale entrar a la tienda, pero Se conservaron muchos enemigos, la verdad Aunque no se me diesen muchas cosas también Se conservaron muchos enemigos de lo original Lo que pasa es que es mucho más difícil que el cual la trayectoria de las balas No funcionan de igual manera los vectores de balas Muchas cosas distintas, tío ¡Guau! En el frío común Aquí no estaba el cerebro de Bob en este juego ¡Qué gran avance, ¿verdad? Que no estuviese el cerebro de Bob To' muerto Tatatatatatatatatata Lagasos Lagasos de juego Uh, yo me acuerdo de... Es que claro, todas las horas que yo tengo este juego Os voy a contar la historia En primero de carrera Es cuando yo jugaba más este juego, ¿vale? Aparte, la primera parte de juego Fue aquella super antigua de que la enseñan en canalidad. En primera carrera yo he jugado mucho. Este juego, uh, uh, de D-Ball. Vamos a usar entonces esto ya. Yes. Libro de revelaciones, perfecto. Lo usamos al espacio. Ahora me salta un jinete, supongo. Está bien, porque hubo el carne un poquito. Eh, bueno. Entonces yo había una asignatura en empresa. Que estaba todo el día jugando a este juego. Tío, a ver, me voy ya del piso. La verdad, he encontrado todo lo guay. Era, era absurdo. O sea, me la pasaba. Y aprobé la asignatura. Aprobé la asignatura sin prestar nada de atención. Jugando al Isaac, chaval. Y ahí fue donde cogí el vicio. Una vez me pillaron. Bueno, jugaba al Isaac y al Hedston. En lo que viene siendo mi inicio. Antes de pegarme el vicio al Hedston. Cuando salió el Hedston, pues yo empecé a jugar. Pero no me hizo mucho D-Lin tampoco en su momento. Y lo acabé dejando. Pues con el Isaac igual. Luego salió el River ya al año siguiente. Y dije, en verdad, en la polla. Qué pereza, me da pereza. Bueno, aquí todas las acciones tenía dos cargas, ¿verdad? Aquí todos los ítems tenían como dos cargas. Eso estaba rotísimo, tío. Y eso ni que pereza la pereza cuando disparó. Hacía mal. Que parecía que te llamaba, ¿no? En plan, hey. Mira. Ah, pues este sigue disparando, tú. No me acuerdo si el otro... Si al de la Isaac River te sigue disparando cuando le rompen la cabeza. Mira, todavía me puede ser Isaac del demonio. Aquí no me ha dado el voz. Invita a roja, claro. Ahora que tengo el libro de revelaciones tiene que ser choto fácil. Mira la sala ahí. Con toda la vida que tengo. Me cae en cubo de carne. Vámonos. Uh. El clavo es mejor, ¿verdad? Me ha pillado el clavo. Ya ves. Que también da corazón azul el clavo aquí. Se ha vuelto. Se ha vuelto. Y exploto. Que ha pegado un grito muy fuerte. Me ha asustado ahí todo, tío. En fin. No me acuerdo si el clavo daba daño. Dios. Girato rápido el cubo de carne, chaval. Tú, escúchame. Este es un gordaco. Gordaken. Joder. Pero brazo un blanco, chaval. Ah, no. Pues mira. Sí que carga poquito él. Fíjate que no tengo ni el dado, ¿eh? No tengo ni el dado con Isaac, macho. Increíble. El dado no me acuerdo si era con un desafío. Era igual que en el... No, creo que era igual en el juego. Ah. Déjenme. Déjenme. Estos muertos. Más vida. Vámonos. Eso es que hay una sala secreta al lado, ¿no? Sí. Esto arriba. Vamos a aprovechar. A ver si podemos abrirla, sí. Mira los mulligan. Qué feos eran, macho. Más feos que ahora. Es que claro, es que esto es todo dibujado. Y animado por dibujo. De Chariot. No me interesa. Uh. Darbun existe aquí. Pero estaría todo guapo tenerlo ahora. Hostia, ven, ven a mí. Te quiero, Magneto. Magento. Pues vamos a abrir la tienda. Y ya le paso esto, ¿sabes? Dos libros de la cocina. Pues, ¿eso es posible? En mi mundo eso no es así, ¿eh? No funciona así, lo cierto. Uh, querido. Querido. Muchas cosas. No. Es que claro, yo hay muchas cosas a las que ya no me acordaba. Pero realmente. La esencia del juego se conserva, tío. Quería hacerle la 13K14, pero no me ha dejado. No me dejas hacerle nada. Eso puto muere. Venga, una sala más y me dan la carga de esto. Voy a quitar el dado en medio. No sé si vosotros estáis viendo el dado en medio de la pantalla. Pero estaba ahí en medio y podría haberos molestado un buen ratón. O sea, el dado, el ratón, perdón. Uh, 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 uh. Uh, muy rápido, venid vosotras a por mí, ¿no? Ah, Isa no la ha visto, hija de... Pues me ha quitado. ¡Ah! Me encanta. ¡Muere! ¡Muere, Bart! No, 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 no. ¡Déjenme! 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 ¡Ah! ¡Me socorro! Quédate, la sala se que te han entrado, tío. Me queda una bomba, me la juego. Vamos para adentro. ¡Bah! ¡Ay, mierda! Bueno, en verdad... Paso. No me interesa mucho jugar en la maquinita. Ah, ahí está el boss. ¡Tarata, tarata, tarata! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Aquí había baterías en este juego? No me acuerdo, tío. ¡Ah! A lo mejor las metieron con la Eternal Edition del... Claro, porque cuando hicieron el Afterbirth con la Eternal... Ahí sacaron la Eternal Edition. Bueno, no sé si fue al salir el Afterbirth siglo ese, ¿no? No fue con el River, fue con el Afterbirth. ¿Qué hay aquí? ¡Oh, segras! No, encima la negra. Que no soy racista y nada, ¿eh? Pero me da todas las cuestas. ¡Dios! ¡Oh! Vaya dos por uno me he marcado. ¡Ah! 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 ¡Casi! ¡Envenenate! ¡No se envenenan, tío! ¡Uf! ¡Qué buena! Ya, esa no me pueda. Es imposible ello. ¡Hombre, Squeezie! Algo... Por fin, algo útil. Vamos a disparar ahí súper rápido. ¡Wow! ¡Wow! Y la han hecho con chocolate. Yo no sé si es que aquí estaba mal hecha. Pero no se nota casi nada, ¿eh? Y tampoco sé cuánto más daño puedo estar haciendo con ella. ¿Dónde estamos ya? Debs uno. ¡Uh! ¡Tutututututututututututututututututututututututututututututu! ¡The High Priest of Snoopers! Este sigue empezando más a salir. ¡Dios! Han empezado a disparar nada más a entrar en la sala. ¡Cuánta agresividad! Estas adjac... Las avispas son mucho más agresivas aquí Madre mía Que malas personas Hostia no Hostia no Tranquilicémonos todos Todos tranquilos Todos tranquilos os quiero Vámonos Estos muertos, venga, fácil Otro divor Está bien, vamos a usar esto aquí Todo el dinero Cuanto dineraco, ¿no? Es que a la vuelta A la vuelta vuelvo a coger divor Porque vamos a rayarnos más Esto puedo hacer así Ha matado un tonto Nada más Estos corren también más aquí, me lo parece a mí Que bosses estaban también Es que no me acuerdo ni de las bosses que había Y del útero no sé cómo pasaré A ver si puedo pasar bien Wow Espérate Amazing Dame Uh, más dinero Voy a usar la llave que tengo para entrar a la tienda Claramente, ¿eh? Coño Coño Espérate Espérate Ahí está, que se explotan junticas Junticas estas más monas Espérate a ver si puedo matarlas No sé, me está pareciendo más fácil que el normal También es que estoy en la dificultad fácil, ¿eh? Tampoco Pero no sé Ah Cuidado Enorme El IPK hay aquí, ¿eh? Ah, suelta moneda Buah, chaval El IPK Esto es lo grande Allá es perfecto Eh, mapa Mi vida Voy a entrar aquí Eh Nada Oh Fuck it Quedaba Krampus aquí Si me da la cabeza de Krampus no sé si pillarla, ¿eh? Que ni una Uf, que raro el rival Porque, tío Creo que la cabeza de Krampus es más fuerte aquí Que nada Hostia, tío Tampoco me acuerdo del todo Pero bueno Estoy acostumbrado a luchar al Krampus de Afterbirth Que era más difícil que este, de hecho Pero fíjate Se me va la olla ya con este El de Afterbirth, que es la oposición, es mucho más difícil El rival era súper sencillo Está ahí yo, aquí Era total Que se mantiene esta esquina Y además este tiene el Rhinxon un poco más delicado, me parece ¡Ah! Ostraso, hijo de puta Ah, mira, la bola de cargón me está mal, ¿eh? Vale, pues Se me han mandado a la mierda Me han sacado de la sala de pincho solo Pues nada Vamos a ver si está por aquí la del tesoro Solo hay dos caminos posibles Yo lo voy a probar por aquí Ahora que tengo el mapa ¡Morir! ¡Morir! Las Breaking Runs sí que molaban aquí, tío Que se veía súper Se le acabó un montón el juego, ¿sabes? O sea, te lo cargabas el juego Si va la mierda, tío El juego ¡Oh! ¡Bolso of Steel! ¡Bolso of Bolse! ¡Bolse! ¡Ey, bose! ¡Vale! ¡Uh! Otro corazón ¡Uh! ¡Speed Ball! Y bien, ya seguía esa Había nueva Por ejemplo, Sinzoil Creo que es nueva ¡Joder! Es que no me acuerdo De muchos ítems ¿Vale? Me pillo mi dedo Y voy a usar el boss Porque tengo dos Así que ¡Otro dos! ¿Qué tal, amigo? No se ven las lágrimas más grandes Aquí por el daño, ¿eh? O yo estoy loco O algo ¡Ay! Me golpeaste, compañero O se nota menos el efecto Por algo De diseño, ¿no? En el que yo me he hecho ¡Aaah! En plan Tranquilízate, compañero ¡Vaya lagazo, chaval! Se peta esto Que no veas Ah, aquí no voy a borrar ni nada Es verdad El tiempo aquí no existe No hay nada que me permita Comerar lo que tardo En pasármelo No sé Pero llevo 22 minutos de vídeo Así que llevaré 18 O así de rápido Bueno, ya, ¿no? Pesado Que feos son los Princeton Aquí son vómitos, literal Bueno Hala Suerte que la vida Más o menos me sobra ya Ahí Más vida, tío Es que Es increíble, tío ¡Oh! Venga, que aquí me sale A la sala del demonio Vale Y lo que voy a hacer Es para la derecha Tiene bastante sentido Pero claro También me interesa La sala de tesoro y tal Que voy Me echo mi mierda Tengo un montón de vida Pero no tengo nada Nada de daño Con lo que me costaban Los Rancen De acuerdo, tío ¡Vamos aquí! Lo que me costaban Los Rancen Antes Venga, que me soltáis Amigo Nadie os quiere ¿Me la juego? Me la juego Venga Me la juego Que puede abrir A ver Un cofre de esto Una puta mierda ¡Uh! Sale el desafío Sale el desafío Déjenme Déjenme No me golpee Dios Iba a decir ¿Por qué no me están dando? Que ya me hago daño Aposta Porque con el cubo ayuda Y todo Me da igual morir Estoy aquí de De nostalgia un poco ¿No? Bueno, por aquí ya sabemos Que la sala de tesoro Probablemente no vaya a estar Así que bueno De todas formas Vamos a seguir probándolo Va a estar a la del boss Probablemente Pero no, por aquí Pero bueno Muere 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 Me van a dar otra vez Al final muero Como un gilipollas Con los cerebritos Estos de mierda Es que De alta faño De alta faño Amigos Ahí está el boss Como yo te lo dije ¡Ah! Envenenaba Al coso ese Yo que pesadilla Gente Dejadme Déjenme Y se me olvidó Coger el otro gilipoll ¿Sabes? De este gilipoll Dejadme en pa Pesado Eso es pesado Vamos a buscar La sala de tesoro Primero vamos a entrar A la sala secreta A ver si tiramos Ya de cita O algo dentro Como he visto A la sala secreta Si no me he pasado Por ninguna del lado ¿El mapa Las mostraba? A ver No es algo que yo recuerde Pero bueno A ver Si tú lo dices Paper Piri-pi-pi-pi-pi-pi-pi Muerte a todos Muerte a todos Muerte a los Indor-Ae Necesito una llave Por favor Vale Tienda aquí Necesito una llave Necesito una llave Y a ver Si puedo pasar por aquí Sigue pudiéndose Madre mía, pero yo no soy tan bueno Guay, además, ¿en serio? Pero si, además ha salido un grid ¿Esto se podía? ¿Esto era legal? ¿Esto, de verdad? ¿Sinvergüenza? ¿Eso es uno sinvergüenza todo? ¿Esto era legal en el juego? ¿Esto era legal en el juego por aquel entonces? ¡Qué mala gente, tío! Pues me he quedado sin llave Vamos a buscar otra llave, de todas formas Quiero pillar un corazón azul para el boss Bueno, mamá me va a costar lo suyo Pero mamá con todo el lag que hay aquí En fin ¡Vaya rabia tiene aquí montada la gente, ¿no? ¡Moneados soniracos! Del averno Y yo quita más que... Quita cuando puedas, ¿sabes? Vale, esa es la super secreta ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que mal me estoy viendo! Tío, un cuerpo de Max o algo, ¿no? Una cabeza de Max, perdón Y aquí... Yo sé que existe A mí no me engañáis Y el flash penny ese me vendría de puta madre Para mí las llaves ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Que se cierran las alzas! ¿Ya estás jugando sales? ¿Y eso? Es que no sé por qué me cogí el trinket No tenía trinket El red patch me puede ayudar ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios, por qué todo el mundo corre tanto! ¡No! ¿Pero quién me ha quitado tanta vida? ¡Ah! ¡Qué... ¡En fin! Pues nada, he durado He durado mucho, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Dios, qué mala experiencia tengo con este juego! ¡Es distinto! La sensación es muy distinta al... Al otro, tío Se... Aparte estoy acostumbrado ya a jugar con el mando y todo Me tendría buenas para jugar con el mando Bueno A lo mejor me marco algún run más con este Prefiero jugar con el reverse Porque la verdad Esta ha sido un poco por nostalgia Pero a lo mejor de vez en cuando por nostalgia Me marco una más Bueno, pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like y un comentario Y por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo ¡Deadpixel! ¡Cierro!